Encuentran una de las cajas negras del avión siniestrado en Indonesia. Los equipos de rescate hallaron el registrador de datos de vuelo conocido como la caja negra este martes, mientras continúan con la búsqueda de la grabadora de voz de la cabina. La caja negra es esencial para establecer las causas del accidente del avión, que se estrelló en el mar de Java poco después de haber despegado de Yakarta con dirección a Borneo con 62 personas a bordo. Entre tanto, continúan las tareas de recuperar e identificar los cuerpos de las víctimas, de las cuales se han extraído del lugar del accidente 60 bolsas con restos humanos que han sido transportadas a un hospital de la policía en Yakarta. Por el momento se han extraído un total de 59 muestras de ADN de familiares de las víctimas, que se compararán con los restos que se van encontrando, mientras que los equipos forenses han identificado a la primera víctima mortal, un azafato de vuelo. Según el registro, a bordo del aparato viajaban 50 pasajeros, incluidos tres bebés y otros siete menores de edad y 12 tripulantes, todos ellos de nacionalidad indonesia. Gracias por ver el video.